La Metropolitana de San Juan de Pasto toma las medidas necesarias para los hechos que se están presentando con el llamado Plan Pistola. Estamos en máxima alerta, estamos haciendo unos dispositivos especiales, estamos fortaleciendo nuestros esquemas de seguridad tanto en las instalaciones. Igualmente hemos dado bastantes recomendaciones a nuestro personal para que se esfuercen y obviamente hagan una gran capacidad en el tema de reacción y obviamente de prevenir cualquier acción delincuencial o terrorista que nos pueda presentar. Esta entidad también busca contrarrestar las situaciones delincuenciales que pueda conllevar a los ataques en este municipio. Realmente venimos en unas reducciones importantes en materia de índices delincuenciales, en el tema del hurto a personas, hurto a motocicletas, en el tema de homicidios. Tengo una buena noticia, en el momento estamos con menos 10 muertos con respecto al año pasado. Esperamos continuar en esa misma tónica, en esa misma temática, haciendo mucho trabajo de prevención a través de nuestros diferentes cuadrantes, a través de nuestras diferentes unidades de investigación criminal también.